JAPÓN EN LA CIUDAD Armando Contreras González de Pata de Perro. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Cristian Paola? Buenas tardes. Me imagino a Altuca en su primer encuentro con la prensa. Sí. ¡Hijo de tu pata! No. Vámonos a Japón mejor. Vámonos a Japón. Oigan, la Ciudad de México es tan generosa, es tan buena onda, tan noble, que siempre nos ofrece por ahí algún rincón para el sano regocijo. Igual con la familia, que solos o... ¿Por qué no? En pareja. Y que conste que, dije, en sano regocijo. Parque Masayoshi Ojira, mejor conocido como Parque de la Pagoda. En el año 1942 se empezó a construir el parque gracias a la Embajada del Japón y a las autoridades delegacionales de Coyoacán. Nos hizo una pagoda preciosa ahí que nos hicieron el favor de quemarnos. ¿Dónde está la plancha? Donde está la plancha, una pagoda preciosa de dos pisos de madera y teníamos un salón de té también de aquel lado. Ajá. En aquella... ¿En aquella esquina? En aquella área. Y desgraciadamente, pues, los vándalos y el tiempo... ¡Qué bárbaro! Y todo fue acabando con todo esto. Aún así, el parque sigue siendo, digamos, un trocito de jade en una ciudad como esta. Y es un jardín precioso, como usted ve. Tenemos lago, cascadas, árboles, vegetación, puentes japoneses. Esa cascada es única. Sí. Digo, ¿dónde se ve esto? Es muy raro ya en el Distrito Federal ver este tipo de cosas. Un parque que, al decir de algunos, tiene sus milagros. A mí me contó una anécdota una persona que estuvo aquí que dijo que había venido después de muchos años y que el haber venido le salvó la vida porque se pensaba suicidar. Este parque es famoso por todas las películas que se hicieron en los años 50, 60 y todo. ¿Recordará usted algunas? En esa esquina se hizo la película de A Toda Máquina con Pedro Infante. No me diga, ahí. No le enseño nada, me cae mal, muy mal. Este monumento, que quiere decir en japonés vida. Y así, con vida y con ganas de volver aquí en familia, solos o tal vez en pareja, nos despedimos de Masayoshi Ohira Sayonara. Le agradezco. Don Armando. ¿Se puede una foto? Claro, con todo gusto. Un parque, un parque definitivamente que pese a todos sus infortunios un conserva, digamos, que la belleza única y sobre todo el encanto del remanso que se vive a veces pocas veces en la ciudad de México. Me sorprendiste. Muchas gracias por estar. Gracias.